Música Buen día mis bellos amigos y amigas Nuevamente aquí ya saben dónde En la Ross Nada más se mira lo azulito y ya sabemos que estamos en la Ross, ¿verdad? Ok, vamos a empezar mirando mercancía El día de hoy ando aquí en las bolsitas Ok, a lo que vinimos luego, luego 13 dólares por esta Creo que no, la marca es Emperia, no es una marca muy conocida Pero de todas maneras sí se vende Están bonitas, me gustan lo pequeñitas que están A ver Esta otra es marca Lisa Y es de 25 dolaritos Cierra en la parte de arriba Me mandan decir que por qué no les enseño lo que no es de marca Creo que ya les he dicho muchas veces Que mi clientela se va por las marcas Por eso es que siempre enseñamos aquí A mercancía de marca Crossbody No tiene sierra de arriba Es medianita 35 dólares Hay dos de ellas Me encantan las lineotototas que tienen del top Bellísimas Vean aquí esta otra que está muy hermosa Creo que la marca va a ser Grossi Está como esponjadita 19 dólares Por esta Acolchonadita Aquí esponjadita Aquí está Darcy & Marks En 25 dólares Y esta sí tiene cierre en la parte de arriba Ocupamos que los de marca se pongan las pilas Y nos hagan más bolsas con cierre en la parte de arriba ¿Verdad? ¿Qué es lo que ocupamos? Aldo Enrosadita Dejen nuevo esta para que la vean bien Es así la belleza de bolsa 35 dólares por esta De este otro lado Encontramos aquí esta pequeñita De solamente 13 dólares Por el precio sabemos que no es marca reconocida Vean otra en 15 dólares Y es Imperia Esta está muy bonita En negro Creo que habíamos mirado una así Pero en cafecito Ok ahí está el precio 25 dólares por ella Y la marca es esta que está aquí Que es Corsi Estas parece que son veganas Y son de solamente 13 dólares Hay dos de esas rosaditas Aquí veo algo en la parte trasera Pero no alcanzaba a ver qué era Es un tarjetero En 9 dólares Vean qué bonito Juicy Couture Me encanta su corazoncito Que tiene enfrente Déjenme echo el carrito Se me hizo bonito Si no, no lo llevamos Lo paseamos un rato Tommy Hilfiger Esta es salonadita En 32 dólares Igual no tiene cierre En la parte de arriba Esta era la que habíamos mirado Vean Esta belleza Que es igual que la classic Que está allá Creo que Esta está hermosa Ya ven que estas Bolsitas súper baratas Bueno esta es de 17 dólares Sabe por qué estará Un poquito más cara que las otras Belleza en 10 dólares Igual vegana Vean estas de la marca Nolia Me encantan Es como una mariconera En 12 dólares Me encantan los colores que tienen Y esta que también va a ser súper barata De 11 dólares Y aquí tenemos esta de la marca Nautica En solamente 24 dólares Ven así es de la parte de adentro Se me figura como lonchera Pero no Y abajo de esa estaba esta De 20 dólares Que esta es Bag in bag Dice bolsa dentro de bolsa O tiene un pouch band Incluido Así que son dos piezas Por 20 dólares Nine West Acolchonadita 23 dólares 22 por esta Tommy Y esta otra Tommy Que me encanta Por las cadenitas que tiene aquí Esta es de solamente 34 dólares Vean aquí hay una que otra De la marca Tommy Helfig No Tommy Helfig Yes Mayita 27 dólares por esta Y allá creo que veo otra colgada Pero es exactamente la misma cosa Aquí la tienen en cafecito 27 dólares Que creo que es muy buen precio Para una Yes Y parece Espérenme Ando perdida ¿Dónde mire otra? Bueno Es la misma en gris Pensé que era diferente Pero no Avalanche Parece que es una mariconera Pero un tamaño más grande 15 dólares por ella Y veo algo aquí con monitos Vamos a verlo ¿Qué tiene? Un osito en la parte de enfrente Esto es de 13 dólares Pensé que era algo más bonito Vean lo que acabo de encontrar aquí Son zapatillas de la marca Michael Kors En 60 dólares Tiene doradito Su botoncito aquí en la parte trasera Y el tacón no está muy delgadito Están de buen tamaño Que hermosas ¿Verdad? Me encantaron Tomis en tamaño 6 y medio Uniza Uy 18 dólares Vámonos de aquí No me gusta cuando empiezan con su gritadera 17 dólares por estos Black Ray Parece que es la marca Jelly Pops Súper acolchonaditos 17 dólares Vean estas botitas también que encontré en la parte de arriba 53 dólares Y son Steve Madden's No le miro la SM por ninguna parte Pero sí son Steve Madden's mis amigas Ahí se puede mirar para adentro Traconcitos GKNY Vean qué bonitos 37 dólares por estos Y estos son en 7 y medio Son así Tienen doradito aquí en la parte trasera Están hermosos también Nine West en 27 dólares Muy sencillitos Vean aquí están los zapatitos otra vez De la marca Yes En 29.99 Otros de 22 dólares Easy Street es la marca Tiempo Ya los miramos el otro día Y vean creo que ya les enseñé el otro día Estos que son de la marca CK En 40 dólares Pero déjenles enseño los nuevos que llegaron Y los tienen en todos los números Ok Dejen nada más los encuentro Aquí hay otros CK En 40 dólares También en tamaño 8 Pero esos no son Aquí estaban los canijos Bien escondiditos En 7 y medio 30 dólares Son todos negros Qué bonitos Me gustaron Hasta para mí Vean y así son de la parte trasera Uy qué lindos Ok Los dejamos Pero si quieren pidan Ok Ya llevo en diferentes números 24 dólares Por estos de la marca Yes Pantuflitas de la marca Bearpump 13 dólares por ellas Que son así de la parte de abajo Champion En 40 dólares Aquí están estos CK En 7 y medio 33 dólares por ellos Pumitas 38 dólares Tienen rosadito Qué bonitos Aquí están estos De 33 dólares La marca de ellos Es These Súper calientitos Tommy's en 7 De 30 dolaritos Ok Vamos a mirar Qué sueltes Les han llegado En estos días Ok Empezamos aquí Con lo extra chico Que es este Windbreaker La verdad No sé No conozco yo la marca A lo mejor usted sí 40 dólares por ese 15 dólares por una blusita Under Armour Este Champion En amarillo Extra pequeño 20 dólares Nos pasamos ese Champion en 17 35 por este Under Armour Este es de 15 dólares Nada más Un suetercito así Súper ligerito Se siente bien fresco Se siente bien fresco Esto me gusta el color Vean Es de 23 dólares Y la marca Creo que Quiero decir Que se mira Como Under Armour Pero no No lo es Es Nike Es Nike en pequeño Si ven dentro Todo tiene el signo De Nike No me había fijado Si se alcanza A mirar por fuera También Qué bonito New Balance 25 dólares 25 dólares Solamente tiene su seca Ahí en la parte de abajo Aquí hay D.K.N.Y Crop Top 20 dólares Este Puma Creo que fue el que les enseñé Ayer ¿Verdad? Muy bonito Tiene Puma escrito En toda la manga Y es de 25 dólares Con gorrito Esto ya lo miramos Otro Puma En 25 dólares Más Puma Muchísima Puma Tiene el día de hoy Otros 25 dólares Y vean Nike Este es tamaño pequeño En 20 dólares A ver Quiero ver esto Que está aquí Que brilla Es 10 Vean Es así Y es de 25 dólares También En maroon Un guindo Este color me gustó También Aero En 10 dólares Ya esto es mediano Aquí está otro CK Mediano 20 dólares Pero también les digo Que es como Crop Top Ok Llegamos a las carteras Y empezamos aquí Con esta Muñequera de Steve Madden En 13 dólares Vean También las tienen así En verdecito Me imagino Que es el mismo precio Y aquí tienen Una cuelgadera De carteras Por todas partes En negro Pero esta es como Lonita Ok Y me imagino Que el precio Va a ser exactamente Lo mismo también Estimaren Doble cierre Ya habíamos mirado Estas anteriores Es de 17 dólares Es así Las tienen en gris Mismo precio Estas son las que me gustan A mí Que son como carteritas Pero al mismo tiempo Muñequera En 15 dólares Van igual Mismo precio La lonadita Y aquí mis amigas Vean el rico cochinero Que tienen Es un batidero Horrible Pero al mismo tiempo Lindo Porque ya se sabe Que hay mucha Mercancía Vean Ya tumbé una Es esta No puedo moverla Ni siquiera Porque está a punto De caerse todo Estimaren Floreadita 15 dólares Vamos a ponerla Para acá Para abajo La tienen en rosadito Así Igual El mismo precio No hay forma De ver aquí Sin tumbar las cosas La verdad Aunque trate uno De todas maneras Se caen Otras Estimaren En rosadito Esta es de 15 dolaritos También Ahorita recogemos Todo 7 por esta Y creo que Este era como Un tarjeterito De la marca Tommy Hilfiger Que es así El precio original De él era de 48 dólares Y lo tienen aquí Por solamente 13 dolaritos Vean las cartelitas Pequeñitas Que tienen aquí 6 dólares Por ella Que bonita Me encantó Aquí veo algo De relojitos Lo sacamos Uy dios mía Esta está bonita También 6 dólares Por ella 6.99 Y la marca No sé Qué marca será Esta Qué diferente ¿Verdad? Aquí veo Una yes De Me imagino Que va a ser 20 dólares Y si es De 20 dólares Y a ver Vamos a ver Qué fue lo que tumbamos Una náutica En rosadito Le tocó Al náutica Azotar al piso De 10 dolaritos Chiquitita Y esta otra Comadre Que también Es de 7 dólares Y aquí abajo Tienen todo Lo que es Carterita Pequeñita Vean 6 dólares Por esta La marca La marca es James Perry 7 dólares Por esta Que es Mundi Estas Team Martins Me encantan A mí Todo el tiempo Compro de estas Para llevarme Mis tarjetas 10 dólares Por esa Bueno mis amigas Creo que aquí Las dejo Que el eterno Me las bendiga Gracias por haberme Acompañado Un abrazo A todas Que el eterno Las cuide Siempre Nos miramos Mañana Adiós ¡Suscríbete!